Bueno, estamos haciendo la segunda fase de la campaña La Casa, te acompaña en tu casa. Estamos brindando alimentación para las personas, migrantes, solicitantes de asilo, deportados, y también kits de higiene y también atención médica para las personas. Entonces es un trabajo porque sabemos que son personas que necesitan de ayuda. En este momento estamos acompañando 50 familias y son solicitantes de protección internacional, son aquellos trasladados bajo el ACA y también personas que se quedaron en el camino por el cierre de las fronteras a causa del COVID-19. Bueno, para que ella esté enterada y el día miércoles en Zoom, si usted tiene tiempo, entonces ya usted platicar el tema de esas necesidades. ¿Sí? ¿Sí?